¡Ja! ¡Bienvenidos a la grita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ja! ¡Bienvenidos a la grita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Dame tus besitas, ay y boba, ay y boba, ay y boba, ay y boba, ay y boba Dame tus besitas, ay y boba, ay y boba Dame la, dame la piedrita, vamos pa' acá pa' la esquina, ok Dame la que está bien bonita, mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete de más pa' mi grita Bienvenidos a la grita Dame tu cosita 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 Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves te la estoy crazy Así que muévese pamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pamba mi grita Bienvenidos a la crita Dame tu cosita Muévese para aquí, muéves para allá Dame tu cosita Ay, boba Ay, boba Dame tu cosita Ay, boba Ay, boba Que lo hagas aquí Dame tu cosita Ay, boba Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, boba Dame tu cosita Bienvenidos a la crita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, boba Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, boba Ay, boba Dame tu cosita 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 Ay, boba Dame tu cosita Dame la, dame la piedrita Vámonos pa' acá pa' la quinita Ok Y dámela que está bien bonita Mamacita Je, 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 je Dame la, dame la pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete de pan pa' mi grita Ah, bienvenido a la crita Dame tu cosita Ay, ay 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 Ay, ay Dame tu cosita Ay, ay Muérete para aquí Muérete para allá Dame tu cosita Ay, boba Ay, mamacita Dame tu cosita Ay, mamacita Que lo vena aquí Dame tu cosita Ay, mamacita Dame tu cosita Ay, mamacita Wow